En el lado usted se ha dicho José, se está muriendo José Dale aire, dale aire José, puñado Yami, yo creo que le va a tocar que darle aire de boca a vos Sí, porque demasiado peor le da nada José, no eche el aliento No eche el aliento No lo echa, se está muriendo José, José José Dele aire, Yami Se va a morir Yami, dele aire José 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 José, ya está volviendo Ya está volviendo José, José, ya pasó José José, aplija José José Dele aire, Yami, dele aire José 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 José, ¿qué le pasa? Dele aire José José Dele aire No, que le da aire aire La caro Dele, no No, por eso Yami, no quiere que le da aire Otra Ya van a meter una con este Pero usted no es No, yo no José 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 Siente Siente, ya está Siente Siente, no se siente que respire Sí Se llega No respira No respira No siento yo que respire José 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 Es que dele aire José José Dele aire a Yami No, no, no Porque es la única O hay otra que le pueda dar aire Si no le da la Yami Le voy a dar aire ¿Por qué no se mueve? Pues sí, es que le da la Yami No se No le va a dar aire ¿No está oyendo? Se dice entonces ¿Por qué le mueran entonces? No, porque ya se divorciaron ¿Se divorciaron? Pues si, pero usted ya quiere o loco que el bicho ya está en los trámitos del divorcio. ¿Quiere darle a usted? José ya, reaccéanle José. José, José. José. Ay no, mi hija amiga me desespero. José. Agua. No hay. José, tranquilo. Tranquilo, José. Ya le dimos a hueler de esto y este fuerte. José. Sóplele aquí, ven los pelitos. Sóplele. No le hizo nada de esto y yo pensé que con esto se le iba a reaccionar, pero no. No. Es que deben aire. José. Pero ya quiere respirar, pero no sé qué le pasa. Ya, ahorita ya se ve que ya volvió en sí. Cuídate. José. 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 José, vamos a hacer si lo escuché. Está tirando, pero no sé. ¿P proch? Ya se ve que está respirando y está reaccionando? No, no lo leo bien. José, le tenemos la mesa una a buscar a dar espacio. José. José. Miminando el aire. Ya está reaccionando. José. 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 El espacio. Y ahorita ya está reaccionando. Sí. José. Este es el patacucho. Este es quieto, hombre. Este es José. José. Ya está reaccionando. No, este José está reaccionando. Ya está reaccionando. Está reaccionando también. Sí. Yo jugando estaba. ¡José! 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 Also! ¡José! 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 Sí, ni poco. Ni lo que se anda corriendo con las bromas que hacen. Sí, chula, las bromas que hacen. Envergüenza, que... Yo estaba preocupada en queriéndolo y jugando conmigo. No, yo le dije que la quería besar. Antes ni me la dije. Yo recuerdo que pensé que algo así le querían hacer una pillada. Yo creía que sí, estaba enfermo, de verdad, y él... Como que era... como... chuburcando. Yo estuve feo a los ojos. Sí, bien feo le hacía. Trababa los ojos, como que era loco. Bien feo le hacía. Puro loco, realmente puro loco. Demasiado ya. Sí. Porque ya lo que estaba haciendo, ya jugando con... con las puertas. ¿Qué pasa? Uh-huh. Ya, ¿verdad? Yo todo día lo que... Estoy burlándose de los bichos. Y miren lo que le estaba haciendo. Pero burlándose de mi propia cara. De mi propia cara le estaba haciendo eso. Y nosotras veces decíamos eso. No sé, miren chica. No, miren chica. No, miren chica. No, miren chica. Qué bueno. Ya está enferma, vine para acá. Miren más que usted de mí. Tal vez usted de verdad no va a desmayar al que su padre y él jugando. No, miren chica. ¿Y tú? Me abroja demasiado. ¿Qué le pasa con usted? Me aportaba. Por estar tan aflita. Esta casa no es suya. Me aportando los pies. ¿Entonces? ¿Por qué anda fijando ahí? No, miren chica. No, miren chica. No, miren chica. No, miren chica. ¿Qué le pasa? Sí, pero supuestamente tiene novio, supuestamente. Sí, tengo. Que iba a sacrificar. Ay, qué sacrificio. Dios mío, qué sacrificio. O me quiero que no haga nada. Santa Clara. No, no como usted. Santa Clara. No, no como usted. No, Santa Clara. ¿Es la que ella tiene? Sí, porque dándole como quien dice. Ay, si no lo hace. Yo no lo voy a hacer. De mi gusto. Ay, José. ¿O no le está al caos? Sí, un pecho. Ay, está tomándole el pecho. Es mi cuñi. Es mi cuñi. Es mi cuñi. También es mi cuñado, usted lo sabe también. Ah, si es novia de arriba. Ay, lo sé. Pero no dije yo. Pero no dije yo. Le voy a dar aire. Porque no soy yo crecida como usted. No, pero no le va tocando el pecho también como está haciéndole usted. Ah, pero decía. Ajá. Mejor me voy a dar un par de ridículas. Ay, vaya. Le roba, marido. Crecida. Sí, sí. Sí, sí. Uy, papapapola del crecida. Sí. Si mi abuelo a uno le quiere dar por la cara. ¿Cómo está? Ah, sí. Ah, sí. Pero... Qué cara. Imagínese de la escondida. Porque es cuñado. Cuñado se haría. Cuñado se haría. Cuñado se haría. Cuñado se haría. No, esto se pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está lloviendo? Usted tiene que calcular. Miren, los otros son buenas niñas. Pero, la cara. Sí, la cara. La cara o se ve que es algo. Usted ya está guachando. Usted ya tiene que tirar las líneas. Tiene que tirar las líneas como los tamas. Tiene que tirar las líneas como los tamas. No. No. Sinceramente, no. Esa es su tía. Ahí tiene la cantidad. Y es lo que vino a hacer es jugar conmigo. Sinceramente, ya me ha dicho. Sí, me ha dolido lo que más me ha dolido. No. No. Yo sé. Yo no tenía que haber hecho esto conmigo. Sí. Ahí sí. Fracasó José. ¿Por qué? Jugar así con los alimentos de una persona. Todavía que me hubiera dicho que no quería el timante, había hecho otra cosa. Pero que eso que hizo, no estuvo bien. No estuvo bien. ¿Por qué? Imagínese. Yo sé que ahorita es que ella siente mal ahí. Ah. Pero lo que pasó, Seba. Tranquila. Estuvo bien. 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 Cada vez más está metiendo la pata. José. En vez de arreglar las cosas, más está metiendo la pata. Sí. Ahí está metiendo la pata. ¿Cómo? Demasiado mejor. Books. Loco. Estaba haciendo para no firmar, chica. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya no lo puedo tocar a otra sitio. Pero mire como está nerviosa, eh, ya ves. ¡Qué chapuleta está! Así es, chapuleta. Así es. No, a mí me huele. No le huele. ¿Qué le huele a mi chachita, no? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué crees? No, yo lo veo como bien nerviosa. Conmigo. Y de repente. Pero no le están pedidos. Sí, el chupiro salió. Ya, me lo quiero ver. Los niños están enamorados, otros no son de los funcionarios. ¿La parejita está enamorada? No, no, no. Nada que ver. Son los amigos. Miren, mira los ojos. Como le brillan los ojos. No, hace leche, bebé. Miren, si fueran amigos no le pusieran así tan nervioso. Miren, miren la Laura. Miren la Laura. Sonrisas. No, porque le he leído. pues nosotros ya lo vamos ya juntos yo ya me voy vamos 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 yo sé que van un poco malita pero ya me va a pasar aunque voy a la vergüenza la vergüenza como el demás si pues la verdad me dio una gran vergüenza que quede como cuesta la cosa la verdad que yo le entiendo ahí lo que si no hubiera que yo con solo que es mi puñado pues y esa broma que hice yo me sentí bien mal y ya se imagina usted si la verdad yo porque aunque andaba enojada con él y le quería su orgánico en el momento no podía dejarlo así nomás tenía que ayudarlo pero vamos a él pues que mejor le hubiera dicho a usted lo quiero no se hubiera pues no se hubiera pues no se hubiera ido pero menos hubiera hecho eso lo que iba si pues que imagina que usted le hubiera agarrado también pues sabiendo que también como me pongo yo si gracias hija usted me duele mariana lo que hizo conmigo si pero que porque si no quiere se hubiera ido no se hubiera burlado pero ya mucho ha llorado usted por ella no se merece tantas lágrimas no la sabe apreciar es que no tiene esa pieza piensa eso piensa la verdad que está equivocada si si se llama con las pequeñitas demasiado se pasó pero como le digo yo ya no vivo tantas lágrimas si la verdad si ya no tengo que estar llorando mucho ya mucho viéndolo bien 7, 2, 0 te gusta jugar con tus campañas hoy si se pasó de verdad se pasó de 20 hoy si que reventó la pista digamos si se acabó yo no creía yo en realidad nunca pensé que fuera capaz de hacer una broma así pero la verdad saber con qué sentido lo hizo por burlarse de usted pero la verdad que sea como sea esas cosas no se hacen imagina usted padeció el corazón y llorando no se hace que estamos más mal nosotros que él que jugando estaba nada nada no se no se no se no se no se si le hiciera esos venos que le dieron una cachetada Hay bellas que las vamos a buscar, es el otro, para que no le des sinvergüenza. Sinceramente, yo siempre lo voy a buscar. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Pues sí, lo ha ganado porque es el que murió de mí, porque en frente de todos ustedes no estuvo bien. No estuvo bien, hay bellas que quiere ir.